Equipos Afechino por equipos Ah, soy zombi, güey, ¿qué son ustedes? Soy humano Güey, soy... Ay, no, soy el segundo zombi, güey ¿Y eso qué me jugado? Hay un vato que se llama RedTube, güey, qué pedo Y es... y es zombi, güey Oh, Dios, oh, Dios Díganme que no son ustedes Sele a mi chico partner Hay un mojete, güey, atrás de mi Peña Nieto Es un mojete, es un mojete Tenía que ser nuestro presidente ¿Por qué me hace esto, señor? Ey, ey, no metas esos comentarios, güey Güey, qué pedo con nuestro presidente Me anda pegando Señor Peña Nieto, me está oprimiendo el botón Deje de estarme oprimiendo el botón Me mató un tombi por la culpa de este nieto Oh, Dios, me caí Ya vayas a gobernar, güey Ah, cabrón Ojalá te... ojalá te... No sé, güey, te va a tomar calavera por la cola Peña Nieto, esto es tío ¿Y de Cuba, Paul, qué opinas? Al rato, no, que le hackeen todo Sí, moj, le cancelan la cuenta Güey, por qué salen así como si estuvieran diciendo Hamlet acá De que cero, no sé Se ponen acá en una pose como si estuvieran diciendo un poema Y te mueres Ah, ah, ah Pues déjame A mí me toca que... A mí me toca que... Hay un montón de vueltas para un lado A lo mejor para eso es el lag ¿El qué? Porque se van... El lag Porque se van de paso los zombies Por eso a lo mejor hay Por eso a lo mejor hay lag Ay, Dios No me agrada nada Vi cómo te mataron No, güey, es que los zombies se van de paso Porque a ellos les aumentan la velocidad Por el hecho de ser zombies Oh, Dios Qué inteligente, Marcelo Qué va Es que en comunicación pues les enseñan de Walking Dead y todo eso Ah, sí, moj No, güey, nos enseñan la física de los zombies Y la madre, cómo están constituidas Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Nos dicen las partes del cuerpo zombie Ya me volé ocho veces Yo también Ah, no, Dios, cinco No se vale que el Peña Nieto siga vivo Lo que te hizo que me mataron El ojente No El hojaldra, pues Como quieras decirle El ojaldra Güey, está bien Es relativo Oigan, cuando leas y Te escucha más pegado a la bocina ¿Qué? ¿Me escucharon? Qué bueno, ya vamos a salirnos todos entonces No, no, no Ya me salí yo también, güey Ya me salí yo también, güey Ya me salí yo también, güey Yo salí el mamón, ya me iba a salir Es que dijeron en el 4 No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo ando acá en la base azul, creo No sé, dale, a ver ¿Dónde puede ser zombie? Voltea ¿Voltea? ¿Sí? ¿Marcelo? ¿Marcelo? ¿Voltea? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué idiota? ¿Qué? 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 Aguanta Oh yeah Oh yeah Oh yeah Espérate, no te muevas, no te muevas Erick, ven Espérate, no te muevas Espérate, espérate, espérate Bueno, ok Estoy bailando Twerk Estuvo a bailar Twerk Mejor que Miley Cyrus Tiene mi, tiene mi cráneo Sin, sin calavera es mejor Es perreo eso, güey Es lérico, baila sin calavera Como baila sin calavera Como baila sin calavera Para bailar la bamba Erick, Erick, quédate quieto Corre bien chilo, güey, sin un arma Espérate, Erick Espérate, Erick Espérate, espérate No, ya me abujo Golpealo Se me va, güey Se me va, güey No sé, ando siguiendo a Lery ¿A dónde va Lery por eso? Ya me dan saliendo este vato Vamos a matar gente, pues ¿Para qué lo sigues, güey? ¿Para qué lo sigues? Qué miedo Qué miedo, güey Oh, Dios, entonces sí, disparos Está ahí arriba, vamos a ver ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Esté creando y me maté, güey Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Lo voy a ganar y nos va a dar cuenta Oh, Dios, oh, ya me dio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde aquí se vio Venga Allá va el perro Arrastrado Ay, sí, llegué Ya lo vi Ay, qué bonito el sonido de la naturaleza Cree que, cree que voy a... Cree que me voy por la escalera, duro Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Es el único, güey? Sí, güey, fríos Sí Fríos, helados, calientes Ah Dos de pisos Mato pollos Ah, no, mato putos Jaja, a dos de pisos Erick Espera, güey Erick, a parte del F3, güey Dale para este, güey ¡Vamos, abuel! ¡Ah! ¡Ya nos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese vuelo, güey! ¡Uuuh! ¡Ay, tú me caí, güey! Pero me los va a parar el hijo de chingada Eh, más respeto, por favor ¡Ey, ahí va, güey! ¡Mátenlo! ¡Oye, qué mamón! No lo podemos matar entre todos ¡Es el señor Burns! ¡Mátenlo! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Partida terminada! ¡Lo maté! ¡Mátenlo! ¡Uuh! Mato cuarenta y un veces ¡Mate cero y un mauricito! ¡Mate cero y un mauricito! ¡Que en segundo! ¡Que en segundo! ¡Mata puntos! ¡Ooooh! ¡Mata al zombie! ¿Dónde están? Ojalá que no se muero por caída, que no se muero por caída Yo ando en el suelo Agarrando a esa madre invisible pa' que no me mate el zombie Hola Marcelo Dónde? Ah, yo te vi, se va rodando Mata Mueganle conmigo Está cerca de ti, güey Está cerca de ti, Eric Ahí va, ahí va, Eric Ahí lo maté Todo A huevo, güey Sí, no voy a la pina Ah, lo maté, a huevo Mataste al frío, güey, compa, chuby Eh No vi El operador del servidor Está expulsado de este servidor Por hacker Si no soy hacker Hay que ser por tu nombre, racista Ay, yo por culo Me voy a meter al zombi Ah, no ¿A qué, güey? Me los ando echando los dos A los tres Qué pico y rapidito Se los ando echando Busco novio a la... Ah, ya sé, güey Busco novias sexy No, aquí dice Con novio Una carita feliz Y un corazón ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ven, que te... Partida terminada Me agarré por la espalda, güey Me aguité, güey Me agarraron por la espalda Bien sábado Ajá Gracias.